Un buen día, ahora vamos a ver cómo crear o cómo dibujar un perfil altitudinal usando el GIS Pro para lo cual requerimos de un modelo de elevación digital. Por ejemplo, en este modelo de elevación digital selecciono un punto cual es el punto A, punto B y quiero ver cómo está el gradiente altitudinal a través de esa línea. Puede ser una línea recta o la forma que sea. Entonces, lo primero que debemos hacer es crear una polilínea en caso que no la tengamos. Entonces me voy en Data Management Tools, Feature Class, Create Feature Class. Línea le voy a colocar de nombre, el tipo de geometría, polilínea, sistema de coordenadas, bueno en este caso, el UTM Zona 17, WGS 84, creamos la polilínea. Una vez que ya está creada, vamos a editarla, editar, create, seleccionamos la línea y dibujamos la línea del perfil altitudinal o perfil topográfico que deseamos construir en caso que no tengamos esta línea. Entonces hay que hacer clic, 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 doble clic. Tengo aquí la línea, limpio selección, guardo, guardo toda la edición y listo. Ya tengo aquí mi línea. Ahora, si hago clic derecho sobre la línea, me voy donde dice Create Chart y podemos ver que Profil Graph no se me activa. Esto no se me activa porque si veo en las propiedades de la línea, perdón, en la tabla de atributos, se puede chequear que no es una línea en 3D, en Shape, no es una línea en 3D. Y nosotros requerimos que esa línea tenga los datos de elevación, esa polilínea. Entonces vamos a hacer lo siguiente, para eso necesitamos el modelo de elevación digital. Nos vamos en 3D Analyze Tools, en el Toolbox, nos vamos donde dice Functional Surface y seleccionamos Interpolate Shape. En Impact Surface seleccionamos el modelo de elevación digital, en este caso el DEMP, y en Input Feature la línea. Ahora, el modelo de elevación digital le va a pasar los valores de elevación, los valores Z, a esta polilínea. Y le damos a Ejecutar Run. Y ahora sí, si abro la tabla de atributos, Attribute Table, podemos ver que ya es una línea tipo Z, que contiene valores de elevación. Ahora hago clic derecho sobre la línea, me voy en Create Chart, y ya se me activa Profil Graph. Hago clic. Aquí podemos ver que ya tengo el perfil topográfico, o el perfil altitudinal, de la línea que creamos anteriormente. Acá bueno, podemos en la configuración, seleccionar un formato ya predeterminado, o configurarlo. Y también colocar el título, los títulos para el eje X, para el eje Y, alguna leyenda, alguna descripción. Y también podemos exportarlo como gráfico, sea como SVG, PNG o JPG. Muy bien, esto ha sido todo. Como podrán ver, es algo muy sencillo. Espero que sea de su utilidad. Y si les gustó, no olviden de darle una manito arriba a este video. Y así mismo, seguirme en todas las redes sociales. Muchísimas gracias. 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 Gracias.